y importante siempre la fe no es variar la línea de carreras muchos obstáculos y bueno por cada obstáculo siempre va a ir una salida la elección más importante que considero yo que nos ha dejado es eso es atraer muchísimo más en nosotros mismos y permitir que estés externos quieran o no impedir que el ejercicio el crecer de tu negocio dependa de ti el techo es tuyo y lo que nos enseñó el negocio es que no existe techo el techo más grande es el cielo y tenemos la intención de alcanzarlo y vamos a llegar la atención aquí cuentan con la atención personalizada directamente de su dueño y evidentemente la calidad del producto la variedad del producto una de las políticas o en el lugar del negocio es que lo mejor dulce es la sonrisa del cliente no es que el cliente pruebe lo que dulce lo que brota es por una sonrisa bueno y eso es lo mejor es por eso es que vienen hasta acá porque es un grato agradable y hacer algo muy bien atendido y y durante 14 años de ejercicio la profesión todos los días a las 4 de la tarde bajamos los abogados a un café que estaba frente a la oficina a tomar dulce con dulce y casualmente a esa hora siempre había gente bueno, ahí identificamos la oportunidad y no nada normalmente el venezolano a esta hora vas a tomarse un cafecito y comerse un dulcito y eso fue lo que nos llevó a invertir en esta parte de este negocio podemos hacer dulce y café para que la gente de la consultoria le daño y la presencia le daño pueda venir a degustarlo a partir de las 3 y 4 de la tarde a la merienda respectiva a la que nos enseñaron desde pequeño allí está la oportunidad de ver primeramente que tengan claro que quieren hacer que definen su camino a donde quieren llegar hagan un estudio de mercado que vean las posibilidades que vean alternativas no vean problemas problemas siempre va a haber vean alternativas como pueden pasar de una habilidad a una fortaleza el principal consejo es que crean en ello y que tengan la intención de hacerlo en modo desmarino como lo dije anteriormente hay que caminar hacia adelante vamos a conseguir un traba siempre hacia adelante pero principalmente en eso tienes que enfocarte, visualizar que toda la vida sea una serie de consecuencias que te permitan concluir el fin que buscan que sea el negocio que sea una carrera universitaria en lo que estés buscando yo creo que para todo hay que tener bien en mente como dije anteriormente mucho compromiso y ganas de echar adelante el consejo es ese consejo que nos permitan que clientes externos puedan modular la intención del emprendimiento de que eres acerto solamente fíjate el camino y diga hasta allá y y